...y un Pokémon emperal... ...y un Pokémon emperal... ...y un Pokémon emperal... ...y un Pokémon emperal... ...espírico... ...espírico, no sé cómo caramba se diga... ...un Pokémon salen bien fijo... ...vamos a mandar acá... ...antes de venir... ...me asegure de tener todos los Pokémon... ...en buen estado... ...un poco que posiblemente... ...o que posiblemente los necesite... ...a ver... ...intento lo que más voy a tener que usar... ...los tres que más tendría que usar... ...sería Gardevoir... ...Gardevoir, Blaziken y Magneton... ...tendría que pasar a... ...Gardevoir adelante... ...me da... ...a la diferencia de... ...de nivel... ...no, un Tepírico... ...sí... ...es otro Shoppet... ...patada Ignea... ...y chao... ...hola... ...es otro... ...son... ...no, espere... ...sí... 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 ...es... ...en la mochila tengo... ...montones de estas cosas... ...de esto, para andar mejorando... ...sí... ...los Stats... ...sí... y esto todavía lo tengo que vender, encima tengo dos que me voy a tener que guardar, de momento no me falta igual a ver esto es la gente que juega los nozlocks, es como que se lo toman mucho más en serio porque si jugadas Pokémon que pierde una batalla, es como estar muerto en insomnio, así que... confusión chau en el monte Pelico te puedes encontrar con todo tipo de criaturas aunque se ve que puede pasar, así que toma esto un amuleto que puedo hacer el amuleto esto para cuando uno lo quiere caer demasiados Pokémon salvajes así que de momento se lo vamos a dar a Gardevoir no sé porque no necesita repartir experiencia por ahora al menos por ahí es donde me vine, así que vamos a subir eh, buscas Pokémon, me has estado siguiendo y eso no se hace no, no te estuve siguiendo la primera vez que te veo detente que lo lamentes Marco, Tilea Raid for 10 points hago dos te voy a pelear porque hay que cambiar la revolver laía si que no debiamos usar chifa en el point Capo Mágica Capo Mágica Perfecto a Raichorn Capo Furia ahí tampoco es muy eficaz contra el acero, pero bueno Raichorn es tipo tierra, lo que va a complicar un poco la existencia Pero una buena doble patada No sé de todo Capo Mágica Ahí está Muy eficaz Dispa Vamos con un corte Y acá no se, un impactor o no Que ni siquiera va a llegar a conectar Y le gané a los dos No bien entendí Estoy pidiendo perdón No me pegues más No quete esto Hola Si Yo soy el que le pasó por el lado Oh, fui caminando Yo le pasé por el frente Voy a ir por el lado Sander Con Hariyama En Gardevoir estaba en buena posición para esto Sebo Con fusión, que psíquico En este tipo de lucha lo va a ser pomada Taran Por eso puse adelante a Gardevoir 33 Cerca 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 Vamos a ver Solo Pide el rigor de saltar Es el mono Si Le gané a Sander así de una Nooo Los nervios han podido conmigo Los nervios y mi Gardevoir Ahí va de nuevo Mis chicas me han lanzado un reto Tengo que demostrar la fuerza que soy al resulte De hecho la voy a dejar impresionada Si, va a quedar impresionada No, de voz Pero va a estar impresionada Ah Hay Netflix y el canal Tardevoir y Magneto Se necesita un tipo tierra ahora Si, un psíquico Vamos a psíquico Vamos a usar Bombasónicas Cause 2 Eta Barbasónicas 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Voy a revisar los movimientos... No... Le voy a poner algo de tierra después... Monta Trueno... Lo voy a paralizar... Ahí está... Monta Trueno... Cogido... Buah... A este punto no me interesa... Desenrollar, cierto... El ataque de tipo roca para los eléctricos... Lo tiene a sumar... Que ahora que lo pienso... Es una muy mala idea... Bueno... Experiencia para todos al menos... Tafán... Sí, creo que veo impresionada... Una ultra bola... Una ultra bola... Bien... Bola... Sistema socialidad... Con Creso Groucher... Me di cuenta... Cae del piso arriba... Lo que pensé... Cuando dijo eso... La primera vez que lo jugué... Es que si caía por una mujer... Le iba a caer... Arriba de la cabeza del tipo... Un minuto complicado... A la que... No va... Como recuerdo... Porque hace aquí... Soltan las lágrimas... Como recuerda... Esa... Hola... Jajajaja... En el lugar para críos... Y en menos parte... Disculpame... Telen pasar... Puedo pet No sé si es un tipo sinistra Sombra trampa No fusiones Es sagrado No tengo ninguno como con ataque de tipo sinistra Un vigor otro tipo normal Ah, por eso Esta vez vamos a tener que hacerlo así Unas muy eficaz El mismo destino y la Gran 7 No sé que quise hacer ahí No sé que quise hacer Vamos a darle con todo y ya fue Dijl pendí Vamos a matar a Gardevoir así Esto como para un nulock es como lo peor Vamos a matar a Gardevoir Vamos a matar a Gardevoir Vamos con fuerza El tipo normal pero hace una buena cantidad de daño Es un Cadabra Vamos a seguir con Vigorote Fuerza Fuerza Sure you can Se viste que he perdido Si Se viste que he perdido Está santo Acá podría haber sido un combate Acá ha venido hasta aquí No, no puede haber sido un combate Y Y va Magneton Y ya que estoy enojado vamos a pegarle Estupando todo loco de él Estuvo un mal día Se me acaba de morir un Pokémon Me voy a descartar por tu cara Eso suena mal en varias formas Si Vamos a volver a Vigorote Que le hace falta más experiencia Si esto pudiera ser un nulock Me hubiera querido matar Justo ahora Golpe roca Que no hace demasiado Pero Baja la defensa Eso es lo importante Así que el próximo golpe roca Que haga Lo va a hacer pomada Eso es lo que me gusta del golpe roca Cuchino Que tiene chance de bajar la defensa Y ahí está, golpe crítico Divel 29 A ver Con Dautac Es tipo planta Nada, puedo con Vigor Todavía Para que después no digan que No lo deben escuchar a todos mis Pokémon Ahí está, de bueno Y ahora vamos a ponerle a suelo Y ahora vamos a ponerle a suelo Ataqueala Va a ser rápido Muy eficaz No sé qué pasa Con Zaylo Azumarri Desenrollar Sí, obviamente es más rápido, pero bueno. Sé que podría usarlo en haber usado a Zomarmy para el gimnasio ese de las pájaros, pero acuérdense que mi regla es usar un poco más distinto para acá. Qué impresionante, vamos a ver, perdí. Debería volver a verte un poco más. ¡Y me gané su número! Así que voy a hacer lo que va a hacer el día cualquier hombre decente y no la voy a llamar nunca. El fresco aire en la montaña potencia mis poderes decir que es tan pequeño como tú no, y medio movimiento. ¿Cómo puede ser el aire fresco estando acá adentro? Te debe estar todo el fuego fallo. A darle chimpazo. Podría jugar unos locos alguna vez, pero creo que lo sufriría demasiado. Y además tendría que... ya lo había dicho antes, que hay que ponerle nombre a cada uno. Así que acá entra para uno y eso. Vamos con fuerza. Girlia. Otro más. ¡Fuerza! ¡Viva! No sé porque hay gente que le gusta soldarse, pero bueno... No sé. No sé por qué hay gente que le gusta soldarse, pero bueno. Yo soy el objeto que se asusta difícilmente, así que... Sorprenderme no me pueden sorprender, pero asustarme es Draco Y el problema es cuando me sorprenden, me saltan los reflejos y bueno Ustedes se imaginen que pasa cuando sorprende a alguien por la espalda y... Odio perder Ja 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 ¡Hola! El espíritu con esto me observa y verá que me paro una burrada Esa fue una forma de decir Abrillamos Adelante el magneto Chispa Au Chispa de nuevo Chispa de nuevo Y está paralizado, qué vía de mi... Remolino Ooooooooh La que te mandaste Picotazo Se fue... Si, ese no es un muy buen ataque porque solo hace el mismo daño que tiene en el nivel Así que... Dale con un corte Este Juto usó movimiento para salir de la sartén y cayó directo al fuego Literalmente Tiene un poco de metal y lo otro Y lo que... Es que me mandaste a observar y me has dejado y chispa de niña porque... Que dancho significa eso Nada, otro chopet Si, no me están molestando tanto porque... Bueno... No agar de... ¿Por qué paso la voy a revivir? Que ya debería... No le voy a dar como un más revivir pero... Tengo 10 de revivir así que... De nada Así que... Ahora aguanto un refresco, ni propósito animo... De casualidad... Demasiado... Actualmente... Agua fresca... Ahí está... Hoy tengo un pato doble, o estoy aquí sin diseño de poder entre ti, en la escala del Norte no te preocupes de que aquí estoy diseñado No sé qué tiene que ver eso Cogito de María hoy medio, Cedric, Cedric, Ebuli y Woffel Woffel no voy a usar ni Modestino porque es un combate doble Bueno, quedamos uno y uno Pero no me deja cambiar de Pokémon, lo que no me importa, porque le voy a pegar un Psíquico a ese Ebuli Y este Woffel se va a comer un chupazo Claro, debo retrocedido, pero Magneton no Uy, ya Contador, pero falló Porque igual le daño físico y este no es de nada Vamos de nuevo Vamos de nuevo con esto Paso Eso es lo que pasa ¿Qué pasa? No 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 todo como de fastidia porque si ya lo habia dicho, no? chawo, ok destello y chifazo destello y chifazo si, ni siquiera se queca la sensación y para que uno no va a alcanzar y yo se que no le afecto, solo estaba perdiendo tiempo porque no podia cambiar de pokemon de mariao y medio cedric a veces ha sentido mucho pero, tu no te habias perdido? no, no me perdí dije que he perdido el combate, pero todavía puedo sorprender no hace falta ni que pongan la eso pudo haber sonado muy feo fuera de contexto me ganaste pero todavía te puedo sorprender y me da el numero si, suena peor gente, todo por ahora hasta el proximo capitulo y como gusto decir a mi sigan sintonizados chau